Hola, hola a todos, soy Chavitarnos y bienvenidos de nuevo a una partida multijugor del Company of Heroes 2 en una nueva repetición y después del mal sabor de boca de la anterior partida que no considero que fuera una buena parte una buena batalla pero creo que el factor determinante de perder fue que se nos fueron dos compañeros uno porque le salió de ahí y el otro porque tiró del cable se fue porque ya se había ayudado no tengo ni idea lo único bueno pues dije oye quiero jugar otra y aquí tenemos una nueva de 4 contra 4 con el overcomando y nos enfrentamos a tres americanos y un inglés y como podéis ver ya de momento me estoy dirigiendo mis compañeros son dos del overcomando y dos del overmatch avanzo por aquí para capturar el puesto combustible ya sabéis qué mapa es chico yo no sé qué pasa pero es que no sé si no hay mapas suficientes o siempre son los mismos o yo no sé en fin como podéis ver aquí los americanos avanzan en gran cantidad por aquí mi compañero los está defendiendo que también es el del overcomando los está defendiendo muy bien entonces por el otro lado están avanzando los del overmatch la putada es que ninguno de nuestros compañeros del overmatch puede enviarnos una ametralladora me he dado cuenta por cierto que las repeticiones no se ven los cuando escribes a tu equipo se ve cuando se escribe a todos esto es como concepto y como podéis ver por aquí los americanos van a usar van a hacer una táctica que no habían visto nunca la verdad y es avanzar poco a poco lanzando las los morteros ya lo veréis podéis ver aquí los morteros atacándonos al saco debían ser compañeros porque se coordinaron muy bien yo avanza con el overcomando tengo una unidad aquí en saque esta sería la primera la línea de defensa digo hostia que está haciendo que el tío está avanzando el mortero la putada es que tiene el mortero por aquí el otro también y el que de pegue de imbécil la verdad porque nos machacó me machacó la unidad de zapadores que es cara y importante aquí tengo la unidad porque estoy esperando a intentar enviar refuerzas de lo que de momento estoy enviando es el cubelvagen para intentar capturar otros puntos ahora ya empieza a mover porque como podéis ver nos están rodeando están como podéis ver repito lanzando toneladas y toneladas de proyectiles de mortero están bombardeando todo el rato la posición en mi compañero tiene que retirarse aunque va a enviar una segunda y saca de la de zapadores no pienso permitir que me las estoy en ni mucho menos y mando una segunda de volksgren a vier para apoyarlos a los de aquí y a contra reloj aunque aún no se ve creo que ya lo estoy creando puede ser efectivamente el camión para poder sacar y poder enviar granadas con tontas por aquí como podéis ver el enemigo se coló intentó hacer como un movimiento de envolvente pero por suerte estaban llegando refuerzos aliados y aliados de los alemanes para no confundir y así pudieron machacarles supongo que querían rodear tirar granadas con esas mierdas yo estoy por aquí atacando por este lado y por el otro también rodeando esta zona el tío me dijo me marcó que me pusiera dentro de la casa creo que es ahora o después ahora sí me puse dentro de esta casa porque es para que tuviéramos línea visión por aquí que no pasase lo mismo que les ha pasado a ellos el problema es que esta unidad apoya mucho menos a la casa como podéis ver concentrando el fuego tres morteros o sea bastante claro me va a machacar aquí intento retirarlo digo bueno voy a acercarme aquí les voy a meter como podéis ver concentrando el fuego machacándonos a tope y aquí de repente se cayó uno de los americanos en villán que viene es está aquí por alguna razón pero el enemigo no se rindió se ha caído alguien vale pero con una guía se puede ganar y el enemigo seguirá peleando y como pelearán y cuál es el team ya el perdón de momento es el de color amarillo a azul he perdido una unidad que ahora no sabría deciros cuál es pues no no sé cuál y cuál he perdido a lo mejor que estaba a lo mejor es cuando le he dado a uno estos no sé bueno como podéis ver el enemigo sigue machacándonos sigue avanzando lento pero de forma inexorable y aquí como al que no he dicho cogí la doctrina el rebuscamiento la verdad es que me funciona bastante bien pero al ser sitios donde puedo tirar grandes proyectiles a grandes andanas o bus nos va a venir de perlas además cuenta con los ya que sinceramente no son mis favoritos pero cumplen su función bastante bien mi compañero está haciendo frente a estas unidades se ve que a ellos no les importa nada o sea los mandan como medio a morir no en el último momento ves sí que se retiran pero como siempre pues no no pierden esto es lo bueno es que tienen buena buena alcance aunque no son muy muy eficaces a distancias más cortas de momento el enemigo tiene dos puntos de victoria mentira somos nosotros los rojos tenemos los otros dos puntos de victoria yo porque capturé el punto de no este lo que un compañero yo aquí lo capturé es que normalmente somos los azules y aquí tengo que retirar ya porque me están machacando estos en teoría tienen un poco más de ventaja pero lanzan un nuevo ataque con infantería y tal claro yo me tengo que retirar porque es que si no me van a crujir y nos están quitando el punto de aquí el punto central y aquí como podéis ver el británico juego táctica super campera de poner bofos en todas partes yo aquí intenté aquí había una metralladora como podéis ver aquí la británica no la mate pero sí que la obligue a retroceder me puse aquí pero no me di cuenta y me lo destruyó en un momento no me estaba dando cuenta porque estaba organizando tropas para atacar mi compañero se estuvo aprovechando del camión porque él sacó el el de los tanques que me parece estupendo yo suelo empezar siempre con el con el de abastecimiento he sacado una metralladora que voy a enviar ahora para intentar tener un poco más de control no para líneas de tiro y tal para frenar estos ataques de infantería que están lanzando los los americanos nos están medio jodiendo la vida como podéis ver sus tropas ya avanzan yo voy a apoyarlo con los zapadores y además estoy enviando momento en que llegan al cuarto de general los mando aquí para que se recuperen aquí está frenando un poco a los americanos con el lunch aún así los morteros están haciendo un montón de daño o sea bastante potente y aquí digo bueno hay que quitarles este punto por al fin y al cabo lo que necesitamos son los puntos de victoria como podéis ver aquí los aliados están defendiendo con uñas y dientes este punto que nos obliga a jugar pues un poco también a lo campero no sacar a semirugas de mortero no te voy enviando tropas por aquí mi objetivo es poner la metralladora aquí para ver pero el problema es que no pilla todo el rango y no hay ninguna casa cambio aquí por esta zona tampoco veis aquí hay una calibre 50 así que intento pues pillar la pole flanco suerte que también llega un vehículo de nuestro aliado que consigue machacar la metralladora no me digas que se escapa se escapó en serio no me acuerdo madre mía vale tío bueno envío a todas las tropas porque es importante el punto centrado es importante para la victoria nosotros hablamos de que el enemigo estaba muy bien organizado por la derecha así que ellos intentarían atacar el punto de la izquierda y el punto central y nosotros nos encargásemos de defender el punto de la derecha el problema es que el enemigo estaba defendiendo muy bien esta zona dale caña tío estaba defendiendo muy bien y claro nos estaban atacando constantemente así que yo tuve que desviar tropas para atacar el punto de aquí aquí construyo el el camión de comandancia para ver si puedo tener un poco de pues apoyo y defensa el problema es que el enemigo tiene alcance con los morteros y como podéis haber visto habéis visto pues lo estuvieron usando todo el puto rato aquí el enemigo me ataca aquí no sé qué pretendía teniendo en cuenta que las unidades son superiores la unidad de boss grenadier además está mejorado esta es una unidad del capitán yo creo que el tío la dejó por ahí como me ha pasado a mí con el camión con el vehículo aquí estoy capturando esta posición porque no quería que me la quitasen y por fin la fuerza combinada pues del camperismo de los semioruga con mortero porque también están cazas de cojones poniendo minas el semioruga pues están haciendo bastante daño cuando por aquí hay un nuevo ataque un británico ay americano perdón que evidentemente me obliga a retroceder el problema es que la metralladora pues no alcanza su rango es más bien corto y esta es la putada si dispara un poco pero vamos que tampoco hace mucho más aquí estoy intentando reparar el camión porque me están machacando yo quería sacar tanques el problema es que no nos llegaron los puntos como podéis ver el combustible a pesar de haber tenido este la mayoría del tiempo este era más difícil y mis compañeros alemanes no estuvieron construyendo ah sí sí que los construyeron no pero construyeron los de munición aquí me han tirado un mortero que me ha matado los tapadores un disparo y el camión es destruido esto es un golpe devastador para mis tropas unidad de jaggers atacando por aquí son jaggers ¿no? si infantería de jaggers que sigo diciendo que no hacen tanto daño como tendrían que hacer pero bueno creo que tendrían que hacer más daño a distancia larga pero bueno pero lo bueno es que como los puedo sacar de edificios que ya he tomado pues puedo enviar tropas de defensa o sea tropas a recuperar posiciones aquí como podéis ver pues están construyendo otra posición de defensa además con la metrallada ya veis como juega el inglés digo que a mí esto no me gusta nada pero bueno cada uno con su tema evidentemente otro ataque por aquí de los americanos va con este tío estaba usando un montón los como podéis ver los tropas de escadón de retaguardia supongo que por el lanzallamas aquí tira un par de granadas a ver si podía hacer algo digo no no retírate no sé si me lo mataron me lo mataron por suerte no me lo mataron está enviando una unidad de balls para tomar aquí tengo estos agachados para intentar tomar este punto podéis ver ataques por todas partes con lanzallamas a pesar de que estoy haciendo daño pues tengo que retirarme de nuevo mi compañero también se tiene que retirar porque también ha sido expulsado como podéis ver están devastando la zona como podéis ver la línea de defensa ha caído hacia atrás no se han tomado este punto por suerte mis compañeros ya han podido reconquistar esta zona aquí la han fortificado y están empezando a avanzar poco a poco hacia el centro que era también la estrategia pero bueno si no hubiera yo atacado estas zonas en la zona central el enemigo hubiera conseguido los puntos mucho antes aquí la putada es que él claro mi compañero pues dijo pues sí pues a sacar vehículos si nos están machacando a larga distancia nosotros vamos a hacer lo mismo lo que dijo y sacó el semi-oruga con los múltiples poetes y aquí sí con lanzallamas todo lo que quiera como podéis ver además tiro las bengalas para machacar la zona porque también tienen cañones tienen de esto yo aquí tiré una granada incendiaria para poder machacar y ellos también tienen cañones para disparar o sea iban a usar artillería a saco y aquí lo que siguen habiendo son el intercambio de tiroteos el americano hay el inglés tiene unidades a saco con armamento antitanque para capturar los puntos y aquí mira la bandera americana y aquí nos han quitado hemos recuperado este punto este punto tienen ellos y ahora ellos están recuperando el punto central de nuevo con lo cual tenemos que reagruparnos de nuevo que tengo aquí el camión aquí puse el camión también de reparaciones para poder sacar lunch y atacar también como ha hecho mi compañero aunque yo un poco tarde aquí está mi lunch para poder machacar digamos estas unidades de formación aquí el americano está atacando de nuevo que ha sido rechazado por estas tropas como podéis ver mis compañeros están empezando a avanzar aquí avanzo el lunch porque claro quieren quitarnos el depósito combustible y digo no no ni hablar aquí con el lunch dándolo todo es que hace daño el lunch poca broma es un ataque muy bueno además lleva un cañón automático y la metralladora me tira la granada la putada es que no lo consigo destruir el problema es que aquí había un cañón antitanque además veterano por lo tanto me ha destruido el cañón ahí el tanque en un momento digo pues que bien mira tú que guay y aquí como podéis ver el enemigo ha fortificado estas posiciones y digo si tomo bus del 105 y tiro la de bombardeo porque no pienso permitir que se atrincheren aquí como cabrones la andanada aquí es efectiva aquí no le impacta tanto bueno le impacta un poquito lo suficiente para hacer daño él se intenta pues ponerlo de apuntalar le digo no amigo además mi compañero también lanzó bombas yo lanzó granadas además lanzó un un el oh no sé como se llama el oswil que le está dando caña a pesar de que no lo no lo consigo destruir pero justo que vi en tropas para destruirlo pues es rechazado por la metralladora además mola porque el inglés no pilló ni un comandante o sea ahí en plan troll y este no era no era ya era este aquí lo que hace el cabrón es que tiene una unidad aquí y dispara a una zona alejada para machacar aquí los americanos están avanzando en masa también está siendo castigado pero como podéis ver lanzando los morteros y luego avanzando con infantería no sé cuánto rato lleva esta unidad aquí que no sé por qué no la moví pero como podéis ver mi compañero aquí la metrallera no fue muy efectiva aquí nos atacó el Stuart que digo hostia que ya verás y claro no tenía nada antitanque así que uso el Panzerfaust lo cual lo inmovilizo un poco que es justo lo que también queríamos aquí porque es como nos destruye a los morteros verás tú y luego de nuevo avanzar para que se acoje un poquito y aquí pongo la metralladora aquí el problema es que lo que quiero es capturar este punto pero no llegan a estar en posición y mientras también mi compañero pues preparando las posibles trampas de que venga el enemigo aquí evidentemente viene un montón de de infantería yo lanzo un randanada digo a mi que no me fastidien lanzo un randanada tengo puntos de sobra y yo lo que quiero es capturar esto y quito un poco los tobos para que no les caiga encima podría haberlo lanzado aquí pero me pero no me llegaba aquí pongo un antitanque estaba intentando veis aquí rebotando tropas creo que esta unidad a lo mejor ya ha muerto podría ser porque llega un momento en que estaba tan concentrado aquí que me acordaba de las otras tropas que tenían volvemos a tener el punto central y ahora pues claro nos estará atacando de de lejos de nuevo pero al menos como ya tenemos el punto pues ya está yo aquí pongo la metanadora para que se defienda pero por alguna razón cuando dispare veréis que me tapa esto es la misma defensa aquí digo bueno pues voy a poner el camión del del cañón de asalto aquí en esta esquina para defender un poco más está un poco más protegido la toca volver a atacar aquí para conseguir el punto combustible y también tantear un poco las defensas como podéis ver morteros lanzallamas y bueno retiremos aquí y no no vamos a retirarlo todo pero podéis ver están tirando paracaidistas esta es la IA de quien ha tirado los paracaidistas y aquí intentando construir ya el el camión nuevo ataque enemigo ¿veis? la metraedora a pesar de que están a rango no les está haciendo nada esto es lo que odio y en este momento pues me atacan por el flanco yo estoy intentando pues ganar todo el tiempo posible para que se construya el camión por suerte lo consigo porque son tropas de escalón de retaguarda que queréis o no no aguantan mucho me acerco para lanzar un buen panzerfaust esperando que mi compañero también haga lo mismo y bueno vamos a retirarnos ya y he sufrido bastante así que retirada de nuevo con las tropas al cuartel parcheadas y de nuevo al combate y aquí como podéis ver las tropas de mi compañero que tiene un bombar pues reparándose y planeando un nuevo ataque el enemigo está intentando avanzar creo que por aquí pero ya hay tropas suficientes para la defensa así que nosotros seguimos presionando el centro que es al fin y al cabo donde queremos conseguir el punto de victoria aquí creo que picó de de seguro y lanzó los y puso los morteros demasiado cerca no teníamos visión la metralladora la giré porque a ver si puedo como se llama pinear estas tropas pero como podéis ver no está haciendo nada y ordenó el el disparo de los cañones de 25 de 25 pulgadas 25 pulgadas 25 libras y ahora vuelvo a enviar más tropas para defender el centro y a ver si podemos tomar de una vez la zona central como podéis ver juegan con una y ya y lo están haciendo muy bien bombardeo por parte de los aliados para destruir los edificios los cañones antitanque aquí ha hecho un daño brutal además ha funcionado porque las tropas se están retirando que también se han retirado bien porque podían haberse retirado por aquí y no sé cómo lo hubiera engaltado el maldito Stuart otra vez machacándonos yo digo como te acerques más un Panzerfao te vas a llevar y aquí pensaba que atacaría con los Panzergranadier pero el tío se queda aquí que también es lógico porque estaba tomando el punto yo no sé podrías haber echado una mano en lugar de dejar que me machacase una de las unidades aquí vuelvo a usar lo de la unidad dentro del cañón para disparar la zona pero bueno hemos conseguido lo que queremos que era el punto y así volvemos a estar en cabeza partida muy igualada en todo momento mi compañero ya ha podido sacar Panzers un Panzer y yo creo que es ahora que voy a sacar un no, aquí estoy sacando porque tenía un montón de puntos de recursos pero pocos de combustible por lo tanto no podía sacar tanques y bueno pues gastémoslos en cañones de LG estos de aquí voy a poner uno aquí y otro aquí para defender el centro y ya está tú porque es que si no si el enemigo nos está machacando con la artillería pues los vamos a machacar también igual poniendo un ametrallador por aquí por si el enemigo intenta avanzar y mi compañero también tropas aquí para defender la posición el enemigo tampoco se rinde en todo momento está atacando oposiciones no sé hasta qué punto va bien el francotirador aquí envié una unidad y la otra no sé dónde la envié aquí lanzaron no sé qué lanzaron bombardeo de fósforo blanco bueno para quemar un poco la zona pero bueno tampoco nada importante aquí me están machacando con el cañón que digo ya verás tú estoy intentando construir una zapadaza contra el reloj para que no me pase lo mismo el problema es que ahora bueno el problema para ellos es que mi zona está más atrás por lo tanto él tiene que acercarse más por lo tanto él está más expuesto a un ataque que estoy preparando podéis ver ataque aquí avancé un poco para ganar bueno para dispararle a este tanque al Jackson cuando por suerte llegan mis compañeros con los tanques para también darle mandanga de la buena de hecho hoy movilice el tanque con un Panzerfaust por eso pudieron cazarlo pero bueno además está el Rakuten Warfare aquí que sé que si intentan avanzar con tanques por aquí para intentar destruirme el camión que ya lo están haciendo por fin ya estoy sacando un tanque se van a encontrar una desagrada de sorpresa aquí en todo momento que intentan avanzar pues son rechazados y a la vez en el momento en que los americanos intentan avanzar también son destruidos como podéis ver un cañonazo boom ha sido ha volado por los aires unidad de la putada de los paraquedistas es que no tienen armamento antitanque por lo tanto van a recibir muy fuerte aquí estoy avanzando esta unidad cuyo objetivo es acabar como podéis ver con el cañón de aquí con un par de disparos ya está y aquí intento coger el cañón pero como podéis ver empieza a caer una artillería digo no no pues retírate ya hemos conseguido lo que queríamos destruir esto además tengo los ingenieros en camino que van a reparar esto y ya está y Panzer IV listo para el ataque vamos a sacar una metralladora muy rica para intentar acosar ya un poco más la zona como podéis ver mis compañeros que a veces están avanzando más hacia el centro la zona del centro ya está asegurada prácticamente más con sus unidades regulares también los están machacando los americanos están atacando con sus Shermans y aquí como podéis ver jugando un poco al gato y al ratón aprovechándolo pues las calles para poner antitanques y a su vez cuando vienen también pues ser recibidos con fuego antitanque aquí yo creo que quería que le arreglase el tanque pero estoy ocupado arreglando el camión no pienso ponerme a arreglar algún tanque que está al 90% por así decirlo y aquí se estaban que no me acordé lo estoy poniendo a poner los ingenieros para que reparen automáticamente igual que los porque no estoy acostumbrado al sacar el camión así que se arreglen sus tanques y por fin aquí estamos avanzando aquí ya estaban haciendo teniendo pues eso fuerza de flaqueza empiezan a estar detastados se nota también la IA no digo que con una IA sea fácil ganar es posible lo hemos hecho de hecho pero mis compañeros como estaban empezando a apretar ya en el centro que ellos tenían que enviar tropas para desviar y concentrándose en fuego de artillería en el momento en que saquen tanques sí que es verdad que tienes los antitanques pero los puedes rodear y atacar mirad aquí que había un cañón antitanque yo que he hecho pues la guarra esa de ponerse detrás disparar y acabar con él y aquí mi tanque pues dándolo todo y aquí es cuando ya se rindieron porque supongo que ya no no veían posibilidad de ganar y finalmente se rindieron que conste que nosotros no nos rendimos aguantamos hasta el final pero bueno yo creo que ellos aún podían haber apretado un poco más pero al depender tanto de la artillería pues supongo que al final la espasofactura cuando su artillería fue desgastada finalmente no pudieron hacer frente vamos a ver aquí un poco 14.000 uh mejor daño y tropas matadas bueno mi compañero claro mi compañero es el que estuvo machacando más pero en cuestión de unidades eliminadas pues no está mal uh mejor daño en todo el juego cuidado pues no sé con qué he hecho tanto daño con la infantería quizá porque no he tenido con el bombardeo quizás los bombardeos sobre todo aquel que pille las posiciones defensivas yo creo que influyó un poco pero en fin lo vamos a dejar ya por aquí batalla de 4 contra 4 batalla intensa antes que bueno para finalizar también disculparme por los comentarios que no he podido leerlos la semana pasada estuve muy liaete y no he podido los leo pero no he podido contestarlos todos intentaré ponerme al día en esta semana o en la siguiente y nada más espero os haya gustado tocaría ya una de aliados estaría bien sí yo creo que sí en falso directo tampoco hace falta es que ya os digo que voy muy liado últimamente pero bueno lo que salga tú lo que salga ya veremos y nada más nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chau 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 Gracias.